bueno quiero que mi gente activo con él y estamos aquí dominicaneando le voy a enseñar algo bien clásico ahora lo puedo que pide gente sabe lo que es esto claro eso no tiene un secreto esos cinco pesos verdad que sí he hecho de mentada de los clásicos la monedita lo que está puesto que es poco gente poca gente sabe lo que es esta grasa mira lo hay por atrás está firmado porque me lo dio pana para que no lo gaste y no estamos natal así que ya lo saben estos son vigentes los verdaderos cinco pesos dominicanos el dominicano que no ha tenido uno de estos no llega a 25 años de la ciudad si los autos dominicanos usted un baby dominica que yo lo tengo desde el año 96 que me lo regalaron pero mira igual a los siempre para que tenga cuarto que tenga dinero y la verdad le voy a decir que desde que yo guardé esto no ha tenido más dinero pero siempre tenía los cinco pesos o sea que nunca estaba arrancado tengo cama 2018 o sea tengo al 2006 21 años tengo 21 años pero me falta un peso de bolsillo porque siempre tengo cinco así que ya usted sabe lo verdaderos cinco pesos médicos mi gente a la vida no lo conocía vamos a compararlo aquí los dos juntos aquí lo tenemos es la monedita que circula en la calle hoy día obviamente y estos son los verdaderos cinco pesos que circulaban en la calle mirarlo ahí como me lo dieron ese estaba nuevecito me lo dieron e incluso no me lo quería andar porque estaban demasiado nuevo en el 96 que fue el año que lo emitieron también y tienen un toquecito más bonito que el que circulaba hasta esa fecha y por eso mi amigo también se lo suelen mi gente miren eso mire qué belleza este es el escudo dominicano el único escudo del mundo que primero pone a dios después la patria y la libertad que todos merecemos también viene en silencio hay esa biblia la palabra de dios justo en el centro del escudo y en nuestra república dominicana bañada en sangre pero en todo lo alto hay bien chulísimo el que tenemos aquí el personaje lo sabemos que sánchez obviamente su historia básica y aquí tenemos que tenemos que sobre esta antena de esto pueden ser de comunicación o de electricidad me parece que son de electricidad y esta es la represa dice presa hidroeléctricas y de riego bueno esto es para distribuir el agua obviamente y generar electricidad para el país el banco central dominicano y cinco pesos oro pero la letra muy pequeñita aquí que no logro yo puedes diferenciarlas hoy el enfoque del celular pues se va a ir con eso pero qué es lo que dice esto para no logro ahora este lo importante dice miro este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas este billete tenía fuerza de este no tiene fuerza para nada bueno lo gente va a dejarlo ahí te saben estamos dominicaneando activo con eddie lo verdadero no puedo tapar no puedo tapar la cara de sánchez ni el escudo voy a ponerlo aquí que aquí quedaría favorito esa es la versión personalizada de los cinco pesos bueno fuimos pa y